... Nos guarda absoluta relación con los datos que ha entregado la oposición en su conteo paralelo. Estamos viendo con la pantalla dividida algunas imágenes de lo que es la escucha de este escrutinio en Iquique, por ejemplo, donde hay lágrimas, silencio también de algunos venezolanos que estaban esperando con mucha expectación y con mucha alegría hasta hace un rato. Los datos que emanaban desde los comandos, desde el comando opositor, dando cuenta de una realidad absolutamente distinta a la que ha indicado el conteo oficial entregado. Gracias a Adriana Núñez de La Voz de América que está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Venezuela, Adriana, muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Bien, y nosotros seguimos analizando un par de cosas, Chan, para compartir con ustedes. Hay dos situaciones que hay que tener bien claras acá. 51.2 a 44.2 el resultado, entre comillas, oficial de la elección. Hasta que ese resultado no se compruebe, y eso fue lo que dijo el gobierno de Chile y varios gobiernos de la región, ese resultado no va a ser validado por otros países de la región. Ahora, estando Maduro en el poder, y esto no es nada nuevo lo que voy a decir, Maduro se va a quedar con esta versión de su Consejo Nacional Electoral, y tiene todas las herramientas para quedarse en el poder, más allá de que uno pueda desde afuera, de acuerdo a los antecedentes, interpretar que hubo fraude. También, llamaron la atención varias cosas. Una, un intento que fue del gobierno venezolano de reubicar a venezolanos que vivían fuera de Venezuela, para que fueran a votar a Caracas, por ejemplo, a Mérida o a San Antonio, cosa que era imposible. Eso es una limitación del derecho del voto. Y lo otro, es que da la sensación que sí tiene la oposición venezolana el carácter suficiente y el empuje suficiente para conseguir los votos, pero conseguir el poder es otra cosa diferente. Y habrá que ver ahí cuál es la presión que van a hacer las democracias continentales, las democracias mundiales, si es el caso, para forzar una salida dialogada en la crisis venezolana. Cuán probable, cuán posible es que se pueda... Así débil y salvaje, todo llega a su fin. En cualquier instante, cuando menos lo esperes, así débil y salvaje, todo llega a su fin.